Esta es una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en Radioformula.mx Sin perder el tiempo, sin perder el tiempo, me da mucho gusto darle la bienvenida en este espacio a Michelle y a Héctor. Ellos son Fran, que además tienen guitarrita en mano, muchachos, qué gusto, qué bueno. Cuál mayor presentación que su talento. Denle. Venga. 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 Ahí está. Muy bien. Muy bien, Michelle. Muy bien, Héctor. Bienvenidos. Ahí está su casa. ¿Cómo les va? No, hombre. Muchas gracias, Javier, por recibirnos. Muy bien. La verdad es que estamos muy felices. Acabamos de lanzar esta canción que acaban de escuchar, que se llama Prófugos. Y pues estamos ya listos para platicarles un poquito de la canción y de todo lo que hay detrás. Oye, vámonos un poquito para atrás, precisamente, ¿no, Michelle? ¿Cómo nace Fran? ¿Dónde se conocieron? ¿Cómo deciden iniciar este viaje en la música? Sé que los dos componen. Cuéntenme, por favor, un poco de la historia del dueto. Claro. Somos amigos desde secundaria. Desde que teníamos 13, tenemos... Nuestro factor común de esta amistad siempre ha sido la música, desde chiquitos. Y siempre tenemos esa banda de secundaria que toca en los talent shows, en los... Para tratar de las bandas de las escuelas, en eventos escolares en general. Y pues ahí como que siempre estábamos juntos, Michelle y yo, y los otros de la banda se iban y regresaban. Pero siempre nos quedamos él y yo, ¿no? A veces siempre nos quedábamos componiendo en lugar de ir a fiestas, grabando algún video, algún cover. Y pues decidimos hace dos años emprender este camino de la música. Y con nuestra primera canción, que se llama Sempiterlo, fue en su primer lanzamiento en 2019. Y pues así fue como se formó este dueto. Oye, Michelle, tú eres hijo de un querido amigo mío. Voy a omitir su nombre por respeto a él y por respeto a ti. Porque esta entrevista es para ti nada más. Le mando un fuerte abrazo. Solo les puedo decir que él ama tanto la radio como yo. Nos conocemos ya hace tiempo. Pero esto lo menciono, Michelle, porque me imagino que para ti la música siempre estuvo presente en tu casa. A pesar de que no es músico, sino se dedica a la radio. Aunque la música siempre ha estado presente también en su vida. Me imagino que esta influencia de tu padre también fue importante para que tú te dedicaras a la música. Sí, pues totalmente. La verdad es que, como dices, yo creo que desde que nací se respiraba música en mi casa. Y yo nací respirando música en conciertos y viendo todo, ¿no? La verdad es que a mí siempre me gustó la música muchísimo. El radio nunca como que me llamó la atención. Pero yo sabía, yo le decía lo que pasa, es que yo creo que sí, güey. Yo voy a estar en la música. No sé de dónde, pero voy a estar en la música. Y ya la verdad es que ha sido un camino bien padre. Hemos recibido todo el apoyo del mundo. Y la verdad es que yo creo que es nuestro consejero más grande, más fiel. Y siempre nos apoya. Y la verdad es que sí, estamos muy agradecidos ahí con todo el apoyo que nos ha dado. Pero no tiene que ver con la carrera de ustedes, de Fran como dueto. No está él inmerso en la carrera, ¿no? En el grupo. No es parte de... No, no, no. O sea, más bien... Puros consejos. O sea, más bien es como desde el lado de papá. Eso, exacto. Ahí sí no hay como no estar inmerso, ¿no? Está muy inmerso desde siempre, desde siempre. Oigan, este sencillo que están presentando, me imagino que debe tener dedicatoria, ¿verdad? Sí, este sencillo fue inspirado en un amigo nuestro que en la pandemia pasó una situación difícil. Él es gay y pues vive con sus papás. Y como que todavía no tiene esa apertura con él y él ha pasado difícil. Entonces, como que esta canción, la temática salió a esa raíz. Este, de cómo somos prófugos, de lo que sentimos, creo que él y todos, en millones de hogares, estamos pasando por algo mismo, algo parecido. Creo que todo el mundo ha sido prófugo en algún momento. De querer huir de tus pensamientos, querer huir de ti, de cómo te buscan afuera, ¿no? Por sus etiquetas, expectativas, lo que esperan de ti, ¿no? Entonces, esto habla esta canción, fue inspirado en él, pero creo que engloba a lo que sienten muchas personas hoy en día. Creo que todo el mundo ha sido prófugos en algún momento. Es curioso porque en esta historia que plantean para haber escrito esta canción, en realidad yo pensaría que el prófugo es más el papá que él, ¿no? O sea, imagínate lo que debe ser para el padre vivir prófugo de ese sentimiento, de ese amor de su hijo por no aceptarlo como es, ¿no? Sí. Es una cosa curiosa, ¿no? Sí, totalmente. La verdad es que, como dices, yo creo que en sí la canción habla mucho de inclusión, ¿no? Y de esa libertad que busca uno como para sentir, para pensar, para hacer, ¿no? Y como dices, yo creo que es, como dice Héctor, también es un tema que engloba muchísimo. Yo creo que todos hemos sido prófugos en algún punto, ¿no? Por ejemplo, en este caso, nuestro amigo, él es prófugo porque realmente no puede ser él con las personas que más aman, ¿no? Que es su familia. Pero por otro lado, yo también creo que sí tienes razón lo que dices tú, de que el papá, por el otro lado, también es prófugo porque realmente no puede tener esa conexión con su hijo y no hay esa relación que quisieran y que debe ser, ¿no? Así es. Oigan, como dueto, ¿cómo se acoplan, eh? En lo musical. Veo que Héctor tiene la guitarra en la mano, ¿no? Tú estás en la voz, Michelle, pero ¿qué hay detrás de todo el ensamble musical también? O sea, ¿tienen una banda? Pues, de hecho, justo como que la forma que nos combinamos, Michelle y yo, este, muchos, en las canciones siempre hay un buen balance de, o sea, una voz muy, este, única, como la voz de Michelle. Y, pues, Rips de guitarra, amigos, que desde chiquito me gusta mucho la guitarra. Entonces, siempre hay como ese sello en cada canción, siempre buscamos, este, buscar este balance entre guitarra y voz y es muy, muy parecido porque siempre usamos notas largas, este, que son como muy características de cada uno. Y, y tenemos también músicos que, que acompañan a, a nosotros, una baterista súper talentosa, que es Ana Ivette, un bajista también muy talentoso, Andrés, y otro guitarrista ahí de apoyo que, que usamos para la acústica. Entonces, juntos hacemos, este, un gran, un gran show en vivo. Porque este, este género yo creo que vive para los escenarios. ¿Algún dueto que haya sido influencia para ustedes, un dueto mexicano que haya sido influencia para ustedes? Que hayan, que hayan, este, no sé, que haya pesado para tomar la decisión de ir como dueto y no como banda? O, inclusive, como solistas también. Pues no, la verdad es que, como que nunca, nunca pensamos, no, no tenemos a alguien como claro. Más bien, yo creo que, al final, como que se nos llevan bien las cosas así. Digo, cuando nos sentamos a componer, la verdad es que nos sentamos juntos y salieron cinco o seis canciones y fue demasiado fácil. Y la verdad es que la química funcionó tan bien que dijimos, o sea, es que podemos ser nosotros y, 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 y hay que hacerlo así, ¿no? O sea, como que no lo pensamos mucho y dijimos, ah, hacemos buena música, hay que hacerlo. O sea, fue el hecho nada más de que la cosa funcionaba, había química musicalmente hablando y dijeron, pues vamos a salir con este proyecto, ¿no? Exacto, que es. Que se llama Fran, curiosamente, ¿por? Es una historia muy chistosa, este, Michele y yo hemos sido amigos desde hace diez años. La única vez que hemos tenido un conflictillo es por una niña que nos gustaba cuando estábamos chiquitos. Es que es raro, sí. A esta niña le decían, Fran, y, pues, este, es como conmemorar ese acontecimiento como algo que a lo mejor un día nos hizo tropezarnos, pero ahora es como recordar que estamos haciendo lo que menos nos gusta juntos, que es la música, y, pues, recordarlo como un acontecimiento de que nos tropezó, pero ahorita estamos haciendo lo que más nos gusta. Me imagino que Fran inspiró muchas canciones, ¿no? Así es. Está bueno, está padre esa historia del título. Oigan, yo les deseo mucho éxito en este medio que ustedes conocen muy bien y que tiene sus complicaciones, pero también sus satisfacciones, y ambas son grandes. Les mando un abrazo enorme, de verdad, Héctor, éxito. Michele, qué gusto conocerte. Salúenme a tu padre, por favor, con todo cariño, abrázalo fuerte y que les vaya muy bien. De tu parte, muchísimas gracias a ustedes por darnos el espacio. La verdad es que es bien importante para nosotros, estamos totalmente agradecidos. Le mandamos un abrazo a ti y a todas las personas que nos están viendo. Y, bueno, ya por último, invitarlos a estar más en contacto con nosotros. Estamos en las redes sociales como arrobasomosfrán. Ahí nos pueden encontrar en todas las redes. Pues, los vamos a recibir ahí con los brazos abiertos. Abrazo. Nos vemos y nos escuchamos pronto, ¿no? Por favor. Ya está. Es su casa. Cuídense mucho. Bye, Michelle. Bye, Héctor. Gracias. Es Fran, señoras y señores. Pues, ahí lo tiene esta propuesta musical. Fresca, bastante fresca y que suena bastante bien. Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx. Fórmula 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 Fórmula.